Surgió con la apariencia de una enfermedad. En la antípoda de nuestra patria. De forma nunca vista se esparció por el mundo. Pronto llegó a las Américas y luego al Caribe insular. Cambió nuestras rutinas diarias de forma abrupta. Postergó sueños, planes para el futuro mediato y nos obligó a enfrentarnos a lo invisible. Se reportó por primera vez en Cuba, venida desde Italia, el 11 de marzo de 2020. En Villa Clara, dos días después se diagnosticó el primer caso cubano con la COVID-19. Sin una cura eficaz, obligó al aislamiento social, a la negación de los abrazos y besos. Distanció familias, detuvo el transporte, muchas industrias, trascendió fronteras. A pesar de los esfuerzos, hubo que lamentar cerca de 90 muertes. Su propósito, el de todas las pandemias que han asolado al planeta, diezmar la población y someter a enormes presiones las economías de los países. Pero hay algo que se interpone en su camino, que niega rendirse y devuelve la esperanza a más de 11 millones de compatriotas. Tan poderosa como una vacuna, la voluntad humana de luchar por la vida. En tiempos de COVID-19, la ECOIN-25 continuó enfrentando los retos productivos concertados en la planificación y simultáneamente hizo frente sin titubeos a las demandas que el Consejo de Defensa Provincial recabó de la institución. Así, varias unidades empresariales de base trabajaron sin descanso en la remodelación del Hogar de Ancianos Nº 3 de Santa Clara, la construcción de varios equipos para el conformado de alimentos, croquetas y otros productos, la reconstrucción de varios kilómetros de caminos y la participación de sus trabajadores aptos en apoyo a la agricultura, la higienización y combate directo a la pandemia y otras disímiles tareas. Un primer semestre donde las principales posiciones de la ECOIN-25 en el país enfrentaron retos sin precedentes. Las unidades empresariales de base electromecánica e hidrología mantuvieron su actividad en la zona franca Mariel. El contingente Fidel Ramón Ortega en Matanzas continuó contribuyendo al desarrollo turístico de Varadero. Las restantes UEB ubicadas en Villa Clara y en especial las unidades empresariales de base Nº 4, Asfalto, la Nº 3, Movimiento de Tierra, y la Nº 5, Movimiento de Tierra y Construcción Civil, con el apoyo de los talleres y la unidad empresarial de base servicios integrales al constructor, no detuvieron la marcha y sus resultados son dignos de significar. Es por ello que hoy afirmamos que la ECOIN-25, junto al pueblo y la revolución, ¡hacemos Cuba! En medio de tan complejo escenario, ha sido decisivo el aporte del sector de la construcción, en el cual nuestra empresa y sus unidades empresariales de base, sin descuidar las medidas de protección a sus trabajadores, ha continuado elaborando en los programas priorizados por toda la geografía cubana. Significativo ha sido el aporte al programa de la salud relacionado con la COVID-19 y los centros de aislamientos, trabajándose en varios municipios y centros, siendo el Hogar de Ancianos Nº 3 de Santa Clara, una de las obras más importantes. El programa alimentario, con gran prioridad en estos momentos, conoce de nuestro trabajo en obras de envergadura, como son la pesca en el municipio de Caibarien, el sistema de alevinajes en la presa Minerva, así como el tratamiento a los residuales en el Lácteo de Santa Clara. Las obras vinculadas al turismo y al desarrollo del país no han estado ajenas a nuestro decisivo esfuerzo, las labores en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María Cuadrado, que demandó largas jornadas de trabajo, han sido muestra de ello, como también las obras desarrolladas en el Mariel, la demolición de la planta de hormigón Las Morlas en Varadero, el vial de acceso de Cayo Libertad a Cayo Puba, y el vial de apoyo a la conductora de residuales Cárdenas, entre otras obras. El programa de la vivienda, con el cual se beneficiarán nuestros trabajadores, ha contado con la atención necesaria. Se trabaja aceleradamente en el edificio autofinanciado en el reparto José Martí, los biplantas de Castro Regino, y la adaptación de locales para viviendas. Las fuerzas constructivas de la ECOIN 25, también han tenido su protagonismo en las comunidades, caminos y centros. Las acciones realizadas en los mejoramientos de los viales en la comunidad José María Pérez, del municipio de Camaguaní, sede de las actividades por el 26 de julio, la carretera de San Diego, e intersección con carretera Azagua, y los viales del poligráfico son muestra de ello. El trabajo realizado ha sido posible por el aporte de todos, donde los talleres de la empresa y las unidades empresariales de base de abastecimiento y servicios integrales al constructor, han jugado un importante papel en la logística empresarial, asegurando el éxito de las misiones asignadas. Las afectaciones ustedes las pudo percibir igual que yo. Se concentra fundamentalmente en la zona de la montaña, en los viales de la montaña, el acceso hasta Manicaragua por el Puente Clemente, que es la veería más complicada que tenemos en esa vía principal. También en el acceso de Manicaragua a Jibacoa, que todavía está inundada toda la zona y debe demorar varios días. Ahí hay varias obras de fábrica en la subida entre la herradura y Jibacoa, que hay que trabajar intensamente. Y bueno, hay que esperar que baje toda la inundación del valle de Jibacoa para poder acceder por carretera Tópez de Cuyama. A raíz de las afectaciones a la tormenta tropical ETA, el Ministerio de la Construcción nos solicitó al ECOE 25 resolver los problemas de las afectaciones en la zona del Escambray y nuestra brigada, que es la número 3, es la encargada de darle solución a esto. Para ello, la primera tarea fue salir el 10 de noviembre. Hicimos un recorrido donde vimos las primeras afectaciones en la carretera Santa Clara-Manicaragua. Después de eso, el 11 de noviembre, junto con los compañeros de vialidad, salimos un recorrido a la carretera Manicaragua-Atope, donde se identificaron las primeras afectaciones en este lugar. Después de eso, ya alrededor del día 16, se comienzan los trabajos que se inician con la siguiente estrategia. Primero, se definió que las fundamentales afectaciones de un vial consisten en las obras de fábrica y los puentes de estiaje o cualquiera otra obra hidráulica que se encuentre en el camino. Y, por supuesto, una segunda afectación, que son los viales como tales, su calzada. Después del paso de la tormenta tropical ETA, por las afectaciones de las intensas lluvias, el contingente de León se olvidó el carro de la COE 25. Nos dimos a la tarea desde el 13 de noviembre a pasar la recuperación de todos los lugares afectados en la zona de Manicaragua. Específicamente, nos encontramos en el tramo de camino del poblado de Minas Bajas a Guabina. Ya recuperamos el tramo de Mataguá-Guabina. En este caso, este lugar específicamente fue afectado por las lluvias, las intensas lluvias, tupieron las cunetas de este tramo de camino, generando una gran erosión en el terreno, siendo prácticamente imposible el paso de los vehículos. En una primera etapa, se tiró un nivel de rocoso y recuperamos para dar paso primeramente. Y en esta segunda etapa que estamos hoy, ya pasamos a conformar totalmente el terraplén, arreglando y dándole nivel a las cunetas para tener un terraplén ya recuperado totalmente. La primera etapa que se definió como estrategia para la solución de estos problemas es dar un paso con soluciones alternativas para comunicar los lugares que estaban incomunicados. Después viene una segunda etapa donde se comienza con la rectificación de todas las afectaciones que tiene el vial y posteriormente vendrá una tercera etapa donde se le dará una solución con los recursos y posibilidades que tiene el país a esas obras de fábrica con un carácter ya definitivo. La primera etapa que se definió como estrategia con un carácter ya definitivo. La primera etapa que se definió como estrategia con un carácter ya definitivo. La idea es que una vez más la naturaleza nos pone a prueba pero en esas pruebas también están las capacidades de respuesta y las capacidades de crecimiento que tenemos como país y una vez más las respuestas son las respuestas realmente del trabajo responsable, comprometido para reducir los riesgos y las vulnerabilidades y ahora entrar de manera intensa con mucha participación popular en la recuperación. Para mí es un orgullo que me den estas tareas porque así ayudando a la revolución para dar el paso a los caminos que están incomunicados y que se beneficie toda la comunidad. Aquí estamos, estamos haciendo esto y lo haremos cuantas veces ya no necesitario y lo mismo lo hacemos aquí en la provincia de nosotros que en cualquier parte del país todavía en la conducción de los 84 y prácticamente me encantan estas cositas porque se ve de verdad el logro que se hace y la mejoría de la población. Bueno, yo en esta tarea me he encontrado varias veces y cuando se nos presenta esta tarea tenemos que dar el paso frente y meter el pecho. Nosotros hemos mandado a la isla de Cuba desde allá de la isla hasta Maicín y no hay problema, muchachos nuevos que tenemos trabajando aquí que están ardía al par de los viejos que habemos aquí. ¿Me entiendes? Entonces aquí lo que hay que echar es para adelante. Bueno, me siento orgulloso de realizar una tarea como esta que vaya que como en tiempo de lluvia que se presentaba aquí donde se sumbe los puentes y todo eso y vaya que me gusta mi oficio y me trato de que quede lo mejor posible dentro de esto y vaya con ese bordeaux hago cualquier tarea Mi historia crecerá 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 Mi historia crecerá 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 Gracias.